Ha pasado poco más de un año desde que María Celeste Arraras sorpresivamente dejó a la empresa Telemundo. Sin embargo, ella sigue siendo una enorme referente de la comunicación en habla hispana en Estados Unidos. La periodista puertorriqueña llega a sus seguidores a través de diferentes medios de comunicación, plataformas como CNN, redes sociales y por supuesto su columna de opinión son muy populares, ya que María Celeste nos comparte muchas de sus experiencias a lo largo de sus más de 20 años de carrera. En su más reciente publicación, la famosa periodista reveló cómo fue el proceso que ella tuvo para renunciar a Univision e irse con la competencia Telemundo. Para iniciar estas palabras, María Celeste escribió, Como periodista es fundamental ser discreto, tejer fuentes y saber guardar ciertas informaciones. En adición a eso, me tocó aprender la importancia de guardar secretos muy temprano en la vida. María Celeste cuenta que en el 2002, ella tomó la decisión de no renovar su contrato con la cadena Univision. Pero de un momento a otro, comenzó a negociar con su competencia directa a Telemundo. Por razones estratégicas, nadie podía saber que con Telemundo, María Celeste iba a hacer un nuevo proyecto. Un programa que no solamente iba a competir directamente con el programa que ella tenía en Univision, sino que también reemplazaría el programa de Telemundo que estaba pasando en ese mismo horario. Con sus propias palabras, la puertorriqueña también agregó, No queríamos acertar a Univision para no darle tiempo a reaccionar. Además, queríamos asegurarnos de que la transición Internet-Telemundo fuera lo menos complicada posible. Como parte de su estrategia, la periodista cuenta que junto con los ejecutivos decidieron darle un apodo, un apelativo. Esto para no levantar sospechas de que María Celeste ya estaba trabajando con ellos. Sobre esto, ella mencionó lo siguiente. Para mantener la confidencialidad, los dos ejecutivos me dieron un nombre secreto, Diane. Ellos le decían a sus jefes de la cadena NBC que yo era la Diane Sawyer de la televisión hispana y que contratarme sería un gran acierto, equivalente a que NBC se llevara a esa famosa periodista. A la cadena ABC, los ejecutivos de Telemundo estaban impresionados con lo discreta que yo era. Como era de esperarse, el plan funcionó a la perfección. El 10 de abril del 2002, en un lujosísimo hotel de Miami, en un salón repleto de periodistas de todo Estados Unidos y Latinoamérica, María Celeste anunció que ella ahora estaría trabajando con Telemundo. María Celeste cerró esta reflexión diciendo unas cuantas palabras. Guardar en secreto nuestros más íntimos sueños no garantiza que serán realidad, pero sin duda aumenta la posibilidad de que logren materializarse. Esto fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.